Tú sé que yo pa' que me gusta el peligro Lo de nosotros se fue más allá Tú eres la manzana del árbol prohibido Me saca la mala a pasear Por más que trate yo no he podido apartarme Contigo se quedan atrás las demás Te gusta controlarme Y me dejas con ganas de amar Yo no sé lo que tú me hiciste Yo no sé lo que tú planeaste De mi debilidad aprovechaste Con los tragos me engañaste Yo no sé lo que me hiciste Yo no sé lo que planeaste De mi debilidad aprovechaste Con tu fantasía me enredaste Nena, son ganas locas las que tú provocas Si me pones mal, esto no es normal Ay, nena, son ganas locas las que tú provocas Si me pones mal, esto no es normal Tú a mí me hiciste un vudu como Camilo Tutu Me sales en todo el lado como un anuncio en YouTube Cuando estamos en nube, le doy más que en Kung Fu Por eso no me has olvidado Y también sabes que las cosas que hacemos son un tabú Nos quedamos en la piel como un tatú Si me preguntan por ti, yo les digo no sé Porque nadie lo tiene que saber Ey, porque las cosas que hacemos son un tabú Nos quedamos en la piel como un tatú 24-7, controlo mi mente Más conectado con un radio con Bluetooth Yo no sé lo que tú me hiciste Yo no sé lo que tú planeaste De mi debilidad te aprovechaste Con los tragos me engañaste Y yo no sé lo que me hiciste Yo no sé lo que planeaste De mi debilidad te aprovechaste Con tu fantasía me enredaste Nena, son ganas locas las que tú provocas Si me pones mal, esto no es normal Niño, ay nena, son ganas locas las que tú provocas Si me pones mal, esto no es normal Yo sueño y me sale tú despertó Y vuelve tu confianza Me da exclusiva que tú me hiciste un vudú Por la magnitud de este deseo apenitú Por cada cosa que me hiciste tú contarte esa actitud Tengo unas ganas insaciables de estrujarte en la salud Baja la bellaquera hasta que no dé un patatú Pide lo que quiere, cogerlo Del menú pa' hacernos canto tú y yo en una suite En tu luz me gusta verte en vivo pa' hacerte lo que yo escribo Desde que tú me escribes ya estoy que lo imagino que adictivo El sonido de tus chillitos Y compartimos sin ser exclusivos Yo no sé lo que tú me hiciste Yo no sé lo que tú planeaste De mi debilidad te aprovechaste Con tu fantasía me enredaste Ok, ok Con leones Chencho con leones Con leones Leones La familia Chris Jedi Gabi Mufi Dulce como Gandhi Durán de Co Dímelo, ni no Los marcianos coming soon ¡Gracias por ver el video!